Gloria, gloria a Jesucristo el bendito, canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria ángeles santos del cielo, a su nombre rinda de eterno olor, cuenta como el desistió del cielo, con el fin de ser nuestro salvador. Gloria, gloria a donzología se canta, al bendito Cristo el Redentor. Gloria, gloria a Jesucristo el bendito, por nosotros Él con la cruz cargó, somos salvos por su bondad infinita. El pecado Cristo nos libertó, alabadle, oh que amor tan grande, que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria a donzología se canta, al bendito Cristo el Redentor.